¡Suscríbete al canal! Ya se está haciendo de Tamazunchale a Ciudad Valles otra carretera, y luego de Ciudad Valles hasta Tampico para conectar con la Huasteca, expresó. Claudia Sheinbaum añadió que va a faltar un tramo de Huejutla a Tamazunchale, el cual van realizando en caso de ganar las próximas elecciones del 2 de junio. En Morelos, durante su visita a Cuernavaca para promover la candidatura de Xochitl Galvez, Diana Vega Galvez reconoció que existe el temor de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no reconozca el triunfo de su mamá el próximo 2 de junio. La hija de Xochitl Galvez, candidata a presidenta de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, recorrió el centro de Cuernavaca acompañada del candidato a esa alcaldía, José Luis Uriostegui. Bajo los rayos del sol que vive Cuernavaca, hicieron volanteo por los candidatos del frente opositor. Asimismo, la hija de Galvez lamentó el abandono del estado que gobernó Cuauhtémoc Blanco. En Morelos, Jorge Álvarez Maínez, candidato para la presidencia de México por parte de Movimiento Ciudadano, aseguró que de ganar las elecciones del 2 de junio haría un convenio con los hoteles de todo el país para que las mujeres se puedan hospedar completamente gratis. Esto en caso de sentir algún tipo de peligro. Yo voy a hacer un convenio con los hoteles para que cualquier mujer pueda ir a un hotel. Decir, oiga, siento que mi vida está en peligro o mi integridad física está en peligro, indicó. En su encuentro con estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, sostuvo que con este convenio cualquier mujer podrá contar con una estancia segura en algún momento extremo, e hizo hincapié en que dicha estancia sería pagada por el gobierno. Con información de agencias y de Jesús Jiménez con la edición de Hugo Blanco, para Despega con Chuchuy, Ulises Juárez.